Bueno muchachos, bienvenidos a Winning Eleven Liga Betplay 2023 Un juego del amigo Kaizo, uno de los mejores editores del mundo Entonces vamos a ver que tal el juego Liga Colombiana 2023 Acá está Millonarios, Santa Fe, La Equidad Está organizado como por Radio Nueva Estrés de Bogotá Nacional, Medellín, Envigado, Río Negro, Águilas, América, Cali, Pasto Chico, Jaguares, Unión Magdalena Junior, Alianza, Bucaramanga, Huila, Toliva, José Caldas, Pereira Los de la segunda categoría, excelente Parches 100% colombiano Llaneros, Cúcuta, Patriotas, Quindío, Tuluá, Leones, Real Cartagena Barranquilla, este debe ser el Real San Andrés Porzo Marzo, el Atlético, Vallencauca Boca Juniors de Cali El Equipo Nuevo Soacha Tigres y Bogotá Vamos con un amistocillo Millonarios Ante la América de Cali Es difícil Están ellos En una estelar que me trajo la estrella número 16 Y en la América de Cali El encuentro de hoy es de gran interés Bienvenidos Vamos a los estadios Sempa Bueno, les llegó la hora Casi van a ver que es lo que verdaderamente saben Y no dejes que te gana el contrario Que gran espectáculo Se llenó el estadio Y aquí están las estrellas de este gran encuentro Que gran espectáculo Que gran espectáculo Gracias por ver el video. 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 No. Sale el balón, salto de meta. Que bien, a la próxima puede llegar el gol. La defensa está muy atenta. ¡Qué planchazo! ¡Sigue, sigue el juego! ¡Impresionante! ¡Golazo! Ahora miremos cómo fue el gol. ¡Qué gran jugador! ¡Golazo! Está sin marca. ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Se está metiendo el área! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La hinchada esta impaciente ¿Que les deparara este encuentro? ¡Vamos! ¡A los estadios! ¡En paz! Bueno, les llego la hora Casi van a ver que es lo que verdaderamente saben Y no dejes que te gana el contrario Qué gran espectaculo ¡Se lleno el estadio! y aquí están las estrellas de este gran encuentro y aquí están las estrellas de este gran encuentro y empieza este emocionante encuentro bueno aquí pasa lo siguiente definitivamente el otro equipo maneja bien el balón se entra en el área que viene la próxima vez de ganar el gol y y y y y y y y eso abriendo cancha mucha falta y 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 Finaliza el primer tiempo Suelta Oje Se esconde que bela real Mínimo amarilla Ahora miremos como fue el gol Mínimo amarilla 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 El norco, sale el balón, salte de meta Se la baja Ahora miremos como fue el gol Marcan muy bien la zona, está sin marca Sigue el ataque, que presión